¿Y la fórmula cómo será? Bueno, hoy hay un tema de debate. Yo tengo mi fórmula. A ver, díganlo usted entonces, Mirta. Si usted... Yo tengo la mía. Yo tengo la mía. Macri, Mirta, Legrán. La mía es mejor. La mía es mejor. ¿El mejor? Macri, Vidal. Macri, Vidal. Y la reta a la provincia. Sí, la reta a la provincia. Yo ya los tengo ubicados. Uy, qué tío. La reta no tiene domicilio. Claro. La reta no tiene domicilio. O sea, no está en el padrón. No puede. No puede. Yo los tengo ubicados. Pero siempre una trampita. No sería la primera vez. No sería la primera vez.